que pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo una versión actualizada del deck vampiro esta versión me la han estado pidiendo en anterior vídeos también me han estado pidiendo gimme puppet estoy a punto a punto de terminar gimme puppet y también me han pedido mucho que suba red ice esos decks espero tenerlos esta semana red ice igual y es el que primero suba porque ya casi está completo únicamente falta conseguir el éxito de red ice de ahí en fuera todo lo demás ya lo tenemos bueno lo tiene mi buen amigo víctor quien también me prestó su cuenta para grabar precisamente estas partidas entonces estamos jugando vampiros versión 30 cartas link del deck en la descripción y las cartas son dos copias de tri fortaleza tops un duque vampiro dos gozuki perdón tres gozuki dos secuas vampiro dos familiar vampiro una mujer vampira un varón rojo una gracia un hechicero y triple cráneo de samurái dos libros de la luna que puedes sustituir por la este tipo de tu preferencia yo recomiendo cáliz prohibido o tifones luego doble reino vampiro dos copias del controlador de enemigos así como dos copias de deseo del vampiro un dominio dos despertar y una toma del vampiro sólo llevamos cinco cartas de la caja nueva que son los dos despertar del vampiro el hechicero el varón rojo y el duque todo lo demás ya se podía conseguir anteriormente les digo los bugs no son obligatorios pero si son una tremenda cartaza creo que ya todos lo saben la esquil que estamos utilizando es tumbas selladas de hecho acabo de llegar al leyenda 3 con este mazo igual y les estaré poniendo la repetición antes de finalizar con este vídeo jugamos también en extra de ex y de rango 6 y de rango 4 así como un exit de rango 2 puedes jugar más de rango 2 si así lo prefieres estos son a tu elección obviamente yo meto los exit genéricos los que prácticamente todo jugador debería de tener así que no me enrollo más chicos vamos a los duelos y ya saben que me apoyarían mucho si dejan su like si se suscriben y sobre todo se activan campanita de notificaciones así que vamos a darle muy bien chicos entonces vamos a pasar a la primera partida vamos a ver contra o no más o no más hay que saberse bien los combos de los vampiros para poder jugar los cráneo samurai vamos a tirar el secuaz secuaz efecto tiramos el al duque efecto del secuaz y nos traemos toma del vampiro ahí está la hermana gaga gaga relámpago activar el relámpago de una no es su baba bancho ahora sí gaga relámpago y le da al despertar del vampiro obviamente lo vamos a activar activa el efecto de sister no rebotador de golpe fotónico está bien me agrada me agrada el bouncer duque vampiro duque vampiro y tenemos en mano gozuki ok ok perfecto puedes añadirle a tomar el de tu beco ok gracias del vampiro y a punto de finalizar y a punto de finalizar activamos toma del vampiro vamos a invocar de modo especial al duque efecto del duque efecto del duque cartas mágicas que seguramente lo va a negar pero ya se está quedando sin materiales vamos a tirar el buque buque al bouncer vamos a invocar aquí al secuaz secuaz vamos a activar esto cartas mágicas su do 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 robo le damos al bouncer y aparte vamos a activar nuestra skill vamos a mandar al cementerio al familiar vamos a activar skill tumbas selladas nos revivimos y si nos da el ataque porque tenemos el plus del campo teniendo el plus del campo la verdad ayuda muchísimo ya tiene algo para el damas lanza prohibida tal vez no es templanza interesante interesante templanza no puede revivir el rival cadena demoníaca no puede invocar nada 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 del cementerio nada cuando digo nada es nada o sea el cabeza gagaga no puede invocar nada y efecto del hechicero vampiro por supuesto pagamos mil y le vamos a dar esto y ya aquí puedo hacer tolomeo bueno puedo hacer araña puedo hacer cucaracha puedo hacer cositas y esta es partida contra onomatos tenemos aquí la primera victoria de la noche señores muy bien ya estamos aquí en la siguiente partida contra yami yuge ya saben nosotros vampiritos en la noche dicen que en la noche este deck se juega mejor ok esta mano es buena se pueden dar cuenta tenemos contra contra prácticamente todo o sea podemos podemos contra prácticamente cualquier cosa y tenemos por aquí no venga vamos cráneo samurai vamos a tirar al secuaz secuaz efecto vamos a enviar al familiar efecto y me puedo traer aquí el dominio o el campo no me voy a ir por toma del vampiro no quiero tequear aún quiero ver que está por ahí ah grave keepers ok grave keepers y se trae al noble noble cuidador de tumbas perfecto está bien no no tenemos ningún problema contra el grave keepers vamos entonces a esperar que tribute que tribute no pasa nada al back ok mira toma del vampiro al campo ok está bien crack es fase de batalla digamos que está bien creo que ya es partida esto también a menos que tenga guide god venga vamos a hacer el icon take puede hacer aquí algún exit pero no descendiente podría incluso activar familiar y tirar la mujer vampira activar efecto de familiar traerme al varón rojo activar efecto de gracia tirarle alguna mágica selecciono monstruo vampiro manda ok vamos a seleccionar y vamos a enviar esto al cementerio y sería también partida voy a vamos entonces aquí a empezar con familiar vampiro únicamente coloco el familiar y vamos a esperar a ver que hace es luminoso no me gusta para nada perfectirijillo porque aquí mira puedo hacer icon take y el raiden me puede servir bastante efecto de gozuki desterramos gracia de vampiro invocamos de modo especial a la gracia o el familiar a la gracia ahora efecto de familiar mandamos esto añadir a tu mano desde tu deck podría traerme al varón rojo vampiro si es lo que voy a hacer ojo porque no he hecho normal espérame 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 no pe estoy revisando que tanto tengo aquí ok vamos a activar el efecto de gracia cartas mágicas y despacio estamos estoy revisando pago mil lumina y le vamos a dar ahora deseo de vampiro de vampiro deseo un monstruo boca arriba que controles manda al cementerio desde tu de un monstruo vampiro con un nivel diferente al de ese monstruo y si lo haces vamos a hacer esto creo que así si me da vamos a activar skill se va partida y tiró su render muy bien entonces ya estamos aquí en la cuarta partida esto es contra blue eyes no equilibrio activo equilibrio activo la skill de equilibrio así que vamos a ver tiramides match interesantón contra tiramides la verdad y creo que si tenemos juego era mejor primero activar el crucero no creo yo digo no soy experto en tiramide pero me parece que lo mejor si era eso canción funebre de stigia ok tiramidote porque mira aquí son mil mil setecientos y dos mil doscientos y esto es partida contra un tiramide que no supo que hacer muy bien chicos entonces pasamos a la última partida vamos a ver esto es jiden y y nosotros somos y y y y nos toca ir segundo neo espacio ok mano decente tenemos un poco de jugada en convertir contacto roba dos cartas veo space conector y ahí están al gonzón al campo que se viene doble set que revive el delfín el delfín al campo está bien el campito mil veces el campo y fusioneo tremenda manasa eh tremenda manasa del rival vamos a ver piensa 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 cráneo de samurai tiramos secuaz vampiro secuaz vampiro efecto tiramos familiar efecto dominio del vampiro creo que si podemos ganar aquí activamos dominio del vampiro activamos familiar efecto de familiar mujer vampiro o vampira doble tributo y activamos el efecto lo voy a robar al neos valiente activamos nuestra skill pegamos y pegamos uff tremenda jugada de big brain y ahorita fusion neos y bueno chicos pues estas fueron todas las partidas con el mazo vampiro espero que les haya gustado si es así ya saben dejen su buen like compartan este videito para que la gente vea que los vampiros si sirven todavía que si es un buen mazo y si nada más que decir chicos por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video